Pregunta 15 Katy, ¿posaste desnuda en una foto con Aida Martínez? Sí. La respuesta es... Verdad. ¿Quién es Aida Martínez? Una NN. ¿Una NN? No, es que una chica. ¿Por qué te estoy haciendo una pregunta sobre una NN? ¿No es conocida? Es una chica. Porque puede ser que yo, digamos, no sea público de Aida Martínez, pero alguien la conoce, ¿no? Es una... Sí, sí, de hecho que la conoce. Es una chica que pertenece a un grupo de mujeres. Ajá. ¿Un grupo musical? No, no, no. Es un grupito que está de moda, este... Venga, bueno, no sé, hay varios mujeres negros. Ah, ok. Un grupito que no, no, no me acuerdo su nombre. ¿Y por qué posaste desnuda con otra mujer? No, en realidad, esa foto nunca debió salir, no sé ni cómo salió. Sino que nosotros trabajábamos en un programa, un programa cómico, en otro canal. Y como siempre hay convenio de mujeres, todos nos cambiamos, normal, nos quitamos la ropa, nos tomamos una foto. Error. Que no sale... Sí, error. Y de pronto, yo la borré de mi teléfono, porque siempre pasa que se te pierde y mil cosas te pueden pasar. Entonces, yo la borré. Y no sé, no sé, oh, sorpresa, se apareció en la prensa. Y, pucha, mal, pues, ¿no? Era una foto casual, anecdótica. Sí, en realidad, no fue algo que estábamos... No, ahí encima, ella está a un lado, yo está a un lado. O sea, no es algo que estamos abrazados, no. O sea, ella es un lado y yo en mi lado. No era una sesión artística, no era para ninguna revista. No, fue algo, se puede decir, de joda. Ajá. La chacotada en ese momento y... Qué pucha. Una chacotada. Y salió. Pero, si una revista te ofreciera una cantidad interesante por posar desnuda, ¿aceptarías? Sí. Hice un video hace poco con los chicos de Cíclope y... Y sí, fue un video muy cuidado. Sí, hay partes que estoy totalmente desnuda, pero... Pero tú controlas eso. Sí, obviamente. O sea, un desnudo parcial. Sí, no es algo... No, no es algo que no... Hay juegos de cámaras que yo me tapo con una sábana. No, claro. Pero, ¿esto es una cuestión de principios o es una cuestión que tiene que ver con para quién, qué revista? Porque si Playboy te hace una oferta millonaria, en Playboy sí hay que mostrar todo, ¿no? Sí, sí, es cuestión de manejarlo, ¿no? Es cuestión de manejarlo. Me gusta, igual, me gusta a mí hacer las cosas bien. Bueno, además, si todo está en su lugar y todo está bonito, ¿por qué no compartirlo con la humanidad? ¿Por qué no? Si otras personas muestran... Así es. No son guau, pero tampoco me considero guau, pero yo me considero una chica linda. ¿Y por qué no? Bueno, yo creo que el Perú te considera una chica linda. Acabas de terminar el tercer nivel y te has ganado 10.000 soles.